Ah, la vida aquí es increíble. Tengo al dragón que me protege, tengo a mis amigos Endermans. Yo creo que nada podría ser mejor. Damn. Ah, bueno, se murió, pero a mínimo tengo a mis amigos. ¿Qué? ¿Pero quién diseñaría una máquina tan cruel? Este lugar es como Latinoamérica, ¡debo escapar! Ah, ¿qué es esta cosa rara? Pues no había nada de esto en el lendo, a ver cómo está. Ah, si se siente súper padre. Espera, esta cosa es color azul. Es el mismo color de la armadura de la persona que nos derrotó. ¡No, suerte, me estoy sugestionando! Ah, si es del mismo color debe tener parte de su poder. Lo bueno es que aquí estoy bien. Ah, ya sé que puedo hacerle a mi casa para que se vea más moderna. Nada más pondré estas hojitas aquí. ¡Yoying! No puede ser, ya es como la vez número 16 que me roban los Endermans. Mala suerte, güey. Esta pareciera que puede pensar esa cosa. Ah, qué tontos creen que soy una inteligencia artificial. Lo que no saben es que con lo que les robé... ¡Ya me lo acabó mi casita! ¿No puede ser? ¿Alguien me atacó? Ah, debo matarlo. ¿Pero dónde está? ¡No veo a nadie! ¡El enemigo es invisible! Ah, me morí. A mínimo mis restos, la perla de Ender servirá de algo. Ah, híjole, eso lo usé sin querer. ¡No me jodas!